Salve Regina, Madre Misericordiae, Vita Dulceo, Estes Nostra Salve. A Te clamamos, Esur espinie, A Te suspiramos, Gerventes et ventes, Inaga prima nuvalde. Eia, Evo, Addo Pana Nostra, Ignosuos, Misericordiae, Sobulos, Adnos Conferes. Ed Jesu Penec, Justus, Prost Fox News Studios, Novobis, Postodec, Siliu, ô Neberツ, O herencia, obvia, ori, 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 ori. O herencia, obvia, 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 ori, 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 ori. O herencia, obvia, ori, ori, ori. O herencia, obvia, ori, 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 ori. O herencia, obvia, ori, ori, ori. Amén. 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 Amén.